¡Hola gente! ¿Cómo están? Y bueno, pues sean bienvenidos a este nuevo video. Estamos en Storm 4 de PC, bandita. Así es, estamos en Storm 4 de PC. No arreglaron lo del micrófono, entonces yo todavía en mi audio puedo escuchar la voz del otro vato. Él no puede escucharme porque mi dispositivo de grabación es un cable virtual. Y tengo puesto otra cosa en el GeForce Experience, entonces espero que no me escuche realmente. Lo probé unos días antes y parecía funcionar. Entonces vamos a ver qué tal jala aquí. Ok. Vamos a ocupar a estos vatos. Aunque no sé si... No, 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 no. Solo a Mei. Súper a Mei. Vamos a ocupar a este vato. Me gusta jugar con Darui. Y quién estará bien. ¿Quién más estará chido? Y Temari. Ok. Vamos a ver qué tal nos va. Como les digo, es mi primera partida en PC. El vato estaba lagoso. Entonces ahí ven su rayita. Entonces vamos a ver qué nos depara el destino. Cómo está este pedo. Ok. 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 Ok, 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 ok A la verga Shit Hijo de su puta madre A la verga No, hijo de su puta madre Verga Ay, güey Oh, shit A la verga Con el lag A la verga Con el lag Ay, ay Y este es lag De la partida No es lag De la PC Uf Uy, no mames Oh, sí, 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 sí Lo alcancé a sacar A la verga Ah, tengo que evitar que este perro se transforme No mames No Uy No mames No mames No mames A la verga Oh, shit Me lleva Me lleva a la verga Ya Uf Uf That's too fucking close Fíjense Fíjense Que no estaba tan lagoso A pesar de que tenía una rayita Me han ido peor las partidas en consola Teniendo Solo Luego las dos rayitas Entonces, pues bueno gente Este fue nuestro regreso A las ranked A las ranked De Storm 4 Aquí en En PC En esta ocasión Porque pues me voy a quedar sin gold Entonces mejor me voy acostumbrando A jugar en PC Pues por la situación actual Ah, están buggeados mis PLs Por la situación actual Pues realmente No No puedo pagar gold Entonces pues tendré que jugar aquí en PC Entonces bueno Pues nos vemos En el siguiente video gente Y bye a todos ¡Suscríbete al canal!